El mismo día de la grabación de San Miguel Arcángel salimos y nos dirigimos a Esteban Agustín Gascón. Nosotros nos habíamos fijado, habíamos mirado en internet y decía que Gascón tenía sus inicios allá por 1907. La fecha de fundación nace como consecuencia de la inauguración de la estación del ferrocarril, cuyo ramal se inaugura el 15 de abril de 1907. No obstante, la llegada de los primeros pobladores a esta región fue en el año 1904. Los nombres Andreas Kloster y Antonio Kohler compraron sus tierras el 28 de septiembre de ese año. Bueno, estamos llegando desde San Miguel Arcángel. Estamos en una parte de Esteban Agustín Gascón. Más precisamente estamos en Villa Margarita, en lo que fue Villa Margarita. Vamos a recorrer un poco y les vamos a contar un poquitito de historia. Don Antonio Kohler decide donar unos predios de varias cuadras a unos 500 metros de San Antonio, para quien quisiera habitarlas en lo que más tarde se denominó Villa Margarita, en honor de su esposa Margarita Weisbeck. Con el tiempo Villa Margarita fue prosperando, llegó a tener más de 500 habitantes. Atrás mío podemos observar lo que fue la escuela número 44 Merceditas en Villa Margarita. Hasta 1988 funcionó. Luego, con la gran inundación, debió ser trasladada a la localidad de Gascón. Estamos acá en Villa Margarita y con el objetivo de hacer lo que siempre quisimos, que es transmitir las sensaciones, lo que nosotros estamos viviendo, poder compartirla con ustedes, es decirles que al mirar nuestros alrededores, vemos como por ejemplo esa pared que quedó de la escuela Merceditas, trae una sensación de congoja, una tristeza muy fuerte, muy profunda. Acá quedaron historias, quedaron costumbres, vaya a saber uno los asados, las juntadas o cuántas cosas más pudieron haber transcurrido en estas calles. Hoy es solo historia. Al no haber constancia de colonización de piedra fundamental, se resolvió determinar el 15 de abril de 1907 como fecha de fundación de la localidad de Esteban Agustín Gascón, recién el 31 de diciembre de 1976, en homenaje al jurisconsulto doctor Esteban Agustín Gascón. Si bien nos aportaron muchos datos, creemos conveniente que en lo sucesivo, en lo próximo, vamos a hacer para la parte 2 de Gascón, Villa Margarita y San Antonio, inevitablemente vamos a tener que hacer una entrevista con la gente del lugar. Hay muchas cosas que nos sorprenden, lejos de lo que nos dice Internet. Internet dice que Gascón hoy tiene 104 habitantes según el censo del 2010, pero no nos dice que entre los años 30 y 50, entre esas tres localidades, había alrededor de entre 1500 y 1800 personas. En 1903 surge el poblado Colonia San Antonio de Paula, en homenaje a uno de los primeros inmigrantes llegados a esta zona. Antonio Kohler, procedente de la región del Volga, en Rusia, junto con el señor Andreas Kloster. Y algo de los alemanes del Volga tenía que tener, miren, una iglesia. Desde el año 1921 al 1923, con el empuje de los habitantes de Villa Margarita y San Antonio se construyó esta iglesia, ladrillo por ladrillo. Mientras estoy acá en San Antonio, al costadito, de la iglesia y detrás un molino funcionando, me pregunto, ¿hay gente que vive aquí? Si alguien me puede responder, me escribe en los comentarios. Bueno, y llegamos al final del recorrido, llegamos a Esteban Agustín Gascón. Esta es la estación ferroviaria inaugurada en el año 1907. Hoy, en esta localidad, viven algo más de 100 personas. Con esa piedra que dice, aunque hoy en ruinas te recordamos linda como antes. Esta es la Escuela 44, Merceditas, la de Villa Margarita, ahora en Gascón. Un habitante de Gascón me vino a recibir. Bueno, él no tiene problema con el aislamiento social, a él lo dejamos con el permitido de no usar vervijo. Bueno, y estamos en pleno centro, en plena urbe de Esteban Agustín Gascón. Tienen unos hermosos bancos para sentarse, un parque hermoso frente a la estación. Bueno, esta pandemia nos obliga a estar totalmente aislados de la comunidad. No podemos interactuar, no podemos cambiar conversación con nadie. Y es por ello que vamos a apelar a la cajita de comentarios para que nos cuenten los que viven acá, los que vivieron o tienen conocidos. Que por favor, si tienen alguna anécdota o tienen algo para aportar, que lo hagan en la parte de comentarios. Esquina de Rivadavia y Sarmiento. Aquí se encuentra la biblioteca en la localidad de Gascón. Al lado, la pulpería. Estoy sentado justo frente a la pulpería de Gascón. En otra oportunidad pude ingresar y hoy se encuentra cerrado. No sé si por ser domingo, por ser un horario en el cual pueda estar cerrada la atención al público o será por el contexto de pandemia. Bueno, acá estamos casi llegando al final del video. Te pido que nos acompañes en cada uno de estos lugares en donde visitamos. Y la mejor forma de saber si vos estás con nosotros es que pongas me gusta, que comentes y que te suscribas, por supuesto. Que eso es el regalo más lindo que ustedes nos pueden dar a nosotros. Bueno, vamos a mostrar un poquito más y mientras tanto contamos algo de historia de este lugar para luego poder llegar a hacer un cierre. Esto en su época era el almacén de ramos generales. Luego lo adquirió una firma privada y quedaron algunas cosas. Esto no sé si está en funcionamiento o es parte del monumento histórico vivo que tiene la localidad de Gascón. De esta manera y con mucho viento llegamos al final de otro video de Conociendo lo Nuestro. Ojalá podamos seguir recorriendo estos lugares y compartiendo con todos ustedes. Y si Dios quiere nos volveremos a encontrar quién sabe en qué otro destino. Conociendo lo Nuestro. Conociendo lo Nuestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.